Con el inicio de la vacunación a las personas entre 12 y 17 años de edad, el municipio de Sonzón se acerca al 70% de la población inmunizada. No obstante que la región y el país presenta una disminución en cuanto a la aplicación de biológicos contra el virus, en el municipio cerca de 28.000 personas se han vacunado entre primeras y segundas dosis. Recordemos que Pfizer, apenas llevamos un mes aplicando Pfizer, iniciamos aplicando de acuerdo a la disponibilidad a los menores entre 12 y 17 años, pero con comorbilidades y a las madres gestantes y lactantes. Ya para la última semana se dio vía libre, pero con la disponibilidad de vacunas. Se dio vía libre para vacunación de las personas o de los adolescentes mayores entre 12 y 17 años con o sin comorbilidades. Vamos avanzando, pues el municipio de Sonzón ya ha recibido 30.616 dosis para COVID-19, de las cuales se han aplicado alrededor de 28.000 dosis ya aplicadas. Esas 2.000 dosis que quedan faltando corresponde a segundas dosis que todavía falta aplicar de Sinovac, segundas dosis que se van a aplicar la semana entrante de los que quedaron faltando de la primer tanda de AstraZeneca. Es decir, que está faltando alrededor de 400 personas para que se apliquen la segunda dosis. Esa segunda dosis se va a aplicar esta semana que viene. Vamos a estar informando desde el punto de vacunación de la S-Hospital San Juan de Dios la respectiva programación para la aplicación de vacunas. Así avanzamos en nuestro municipio. Como han dicho los expertos, desde que iniciaron los planes de vacunación a nivel mundial, la meta es llegar al 70% de la población inmunizada. Para Sonzón y según la Secretaría de Salud, se está cerca de ese número. Tenemos 17.100 esquemas completos en el municipio. De las casi 28.000 dosis aplicadas, corresponden 17.100 personas que ya tienen el esquema completo. Es decir, que ya pasamos el 70% del 70% de la inmunidad de rebaño. ¿Cuántos habitantes tenemos nosotros con Fuente Dani? Tenemos alrededor de 38.000 habitantes. Tenemos 37.700 y algo de habitantes en el municipio. El 70% de inmunidad de rebaño corresponde a 27.000 habitantes. De esos 27.000 habitantes, pues ya llevamos con dosis completa, esquema completo, 17.100. Es decir, que estamos alrededor del 70%. La invitación desde la Secretaría de Salud Municipal es a que las personas que no se han vacunado acudan a las jornadas que se programarán en los próximos días. Especialmente las personas mayores de 40 años, pues son, según datos de la Gobernación de Antioquia, quienes están ingresando a cuidados intensivos en los centros médicos.